La conductora Melisa Paredes no se quedó callada luego de escuchar la crítica que le hizo Magali Medina el día de ayer en su programa de Magali TV La Firme, y es que la hurraca le pasaron imágenes de la modelo cuando estaba en un club, resumiendo su bikini que era un hilo. La también actriz le respondió con todo a la periodista y no dudó en mandarle varios dardos en su contra. En esta nota te contamos que fue lo que respondió Melisa Paredes a Magali Medina luego que la hurraca revelara que Melisa fue tildada de Bataclana en Exclusivo Club. Todo ocurrió en el programa de Préndete cuando el conductor Kurt Villavicencio empezó molestando a Melisa Paredes con el tal polémico bikini. Fue en ese momento que la modelo decidió mostrar otro video de Magali Medina cuando estaba con una diminuta ropa de baño disfrutando de la playa con su esposo. Melisa, al día de ayer en el programa de Magali Medina se ha hablado de tu visita el fin de semana a un club de verano. Espérate, no, no lo digas, por favor. Yo dejé algo en su hijo, ¿no? ¿Se lo pueden poner? Por favor, vamos a verlo, señor. ¿Se te hace un bikini? Ay, no sé. ¿Por qué eres así? Ay, porque parece que... Señor director, póngalo, por favor. A ver. Un loco. Un loco. Un loco de la lata. Un loco de la lata. Un loco de la lata. A ver. Ya, hasta ahí es Magali en tu esposo. Ya lo entiendo. ¿Qué tiene que ver este video? Ah, Magali en bikini también. En hilo, ¿no? En el famoso hilo que es tanto, se queja. ¿Pero eso no es aquel Perú o es ese play? No, oye, pero es cierto. Que es Regia. Están a Magali. Ah, listo. Eso sí. Eso sí. Cumple 60 años en marzo, Regia. Y qué bien se mantiene. Yo no entiendo por qué agredir, porque eso para mí me parece clasista, racista, y de verdad que me parece repugnante la forma en que ayer tocó ese tema. ¿Para qué? Para empezar. Ya empezaste la campaña contra mí nuevamente, ya te están oficiando otra vez, porque de otra no entiendo. La modelo peruana no dudó en decir todo lo que piensa acerca de Magali Medina, a pesar que señaló que no tiene nada en contra de ella, pero no le gustó que la haya criticado por algo, en donde no había nada de malo, sino que solo quería disfrutar y pasar tiempo con su familia. ¿Qué motivo? Sacarme a mí en algo que no tenía nada que ver, que estaba yo tranquila disfrutando con mi familia, que no había ningún escándalo ni nada malo. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Con qué intención lo hacen? Lo de clasista, lo de racista y lo demás, sabemos que lo eres, siempre lo has sido, lamentable sinceramente que seas una persona así, pero ¿para qué? ¿Por qué mostrarme a mí de esa manera? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué te echo yo? Yo no tengo nada en contra tuya. O sea, jamás diría que hay, que el bikini, que esto, porque te quedas rijo como a todas las mujeres. Magali Medina, en su programa aseguró que las mujeres del club en donde se presentó Melissa Paredes, estaban hablando a las espaldas de la modelo, asegurando que era una bataclana y no la querían allí. Además, señaló que la actriz habría pagado toda la cuenta de la comida, hasta el de Antonia Aranda, pero ella no se quedó callada y le respondió con todo. En ningún momento, diga a ninguna mujer como tú dices, porque creo que acá la única que es acomplejada, eres tú, eres la única que tiene que estar cuidando a su marido, eres tú, porque si no, solté a ver a otras mujeres. Las mujeres que van a ese club son divinas, regias y seguras de sí mismas, no como tú. Así que ubícate. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.